Música Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos a 18 de diciembre Son las 9 y 30 de la mañana ¡Qué calor tan hijo es su madre el que está haciendo ya en Guayaquil! O sea, ya eso de que en la noche hace un fresquito Que rico, que ajá No, eso ya se fue Ayer pasé un calor tan desgraciado Tenía tiempo que no prendía el ventilador y me lo puse así Porque me voy a volver loca Ahorita me desperté y tengo dolor de cabeza del calor que hace Y prendí el aire acondicionado un rato Yo normalmente no uso el aire acondicionado porque la luz sale muy cara Pero dije, mira, no puedo Tengo que ponerme a editar, hacer unas cosas Y me voy a zancochar con este calor que está haciendo ¡Qué bestia! Música 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 Parece una reverenda loca Pero acabamos de llegar a la primera sesión de fotos Que es a domicilio Entonces ya aquí montamos todo el set en la parte de aquí atrás Y acabamos de ver que ganó Argentina Fue un partido bastante peleado Tengo demasiado calor Yo me vine con estos pelos así porque son unos clientes de años Así que confianza ahí Así que dom El arbolito de ellos Y mi bebé arbolito Esta cosa de acá era Porque aquí había un televisor Y lo que vamos a hacer es que vamos a photoshopear toda esta parte de aquí Para que todo se vea así Bien bonis bonis Dona, ahí está un momento Eso ¿Te gusta? Sonríe, chee 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 Nata A ver, espera Eso sí Eso Esta sonrisa me encanta Que guapo A ver Sonríe El papá A ver, dale un besito mamá A ver, un besito Chee 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 Ay, no me convence ese chee Si no le van a tener que hacer coquillas Ah, no Tienes coquillas, no ¿Tienes coquillas? Eso Ah, si tiene coquillas Eso ¿Puedo? Eso ¿Puedo? 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 Eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jesucristo Ay, son las 5 de la tarde Acabo de llegar a la casa Estoy más mamada Que tetero canajito Estoy sudada Menos mal que hoy no hicimos todas las sesiones Que íbamos a hacer Realmente teníamos 4 Nos cancelaron 2 Nos las movieron para otras fechas Y menos mal porque son las 5 de la tarde Recién terminamos Estoy agotada, me duele el cuerpo Me voy a bañar Y cualquiera dice que se asienta a descansar Pero no, tengo que editar Y pasar las fotos que tomo ahorita Ay, auxilio El calor de Guayaquil está brutal No les puedo explicar El nivel de estrés Que nos acaba de pasar hace un ratito en la casa Yo les comenté ayer Que estaba pasando ya todos los archivos Estaba eliminando cositas Sacando cositas para ya emigrarme A la nueva computadora ¿Qué pasa? La vieja computadora le está fallando La fuente de poder Desde que compramos la nueva computadora Empezó a fallar eso Entonces yo estaba apurada ayer en la madrugada Pasando todo a la nueva compu Prendo la nueva compu Y voy Yo tengo 2 discos duros externos Uno de 4 teras Y otro de 10 teras No están llenos Pero tengo repartido el trabajo Entre las dos cosas La mayoría de las cosas importantes Las tengo en el más grande El de 10 Mira, como que no quería leer No quería funcionar No sé Un error de Windows Entonces producción Intentó buscar el error de Windows Dice que era un error Del archivo del Windows De la computadora nueva Que no entendía que pasaba Bueno Nos fuimos a hacer las fotos Todo Después de ahí Vine y dije Bueno, como está teniendo el error En esta compu Me va a pasar la compu vieja Para editar las cosas Que tengo que hacer Y ya después ve Si Michael repara El error ese raro Que estaba dando De repente no reconoce El de 10 teras No lo reconoce O sea No lo reconocía No lo reconocía Decía que no existía Que estaba ilegible O estaba dañado A mí se me bajó Todo así Todo, todo, todo Y le digo Ya va En el anterior Si lo reconocía O sea En la compu nueva Si lo reconocía Vamos a meter En la nueva compu Efectivamente Lo metemos En la nueva compu Y sale como que Reparando un archivo De no sé qué Abrió Normalmente Como si nada Abrió el disco duro ¿No? Resulta que La fuente de poder De la viejita compu Parece que Dañó algún archivo Del disco duro Grande Y estaba fallando En el disco duro En la compu vieja Ya no lee ese disco Pero en la compu nueva Sí Entonces lo que estoy Haciendo ahorita Estoy pasando Todos los Trabajos que tengo En el disco duro viejo Que no he entregado Los estoy pasando Al otro disco Y justamente Antes de todo esto Cuando estábamos Por comprar la nueva compu Yo le dije a Michael Oye vamos a comprar Otro disco duro Externo más Para hacer un respaldo Completo De los otros dos discos Y no los compramos Porque no iban A llegar a tiempo Pero definitivamente Creo que Nos va a tocar Comprarlo aquí Directamente Porque esto No puede seguir pasando O sea Esto no puede pasar Me asuste horrible Pero ahorita Ya estoy relajada Pero aún relajada En modo tensa Si estoy viendo La nueva compu Desde acá La estoy viendo Que se están pasando Los archivos Entonces No he editado El video de ayer No he descargado Los archivos de ahorita Porque ahorita Mi prioridad Es pasar los archivos Que no he entregado Al nuevo disco duro Para tener un respaldo Ahí Ya puedo respirar Normalmente Ya funciona bien El disco Pero sin embargo A mi esa espinita No se me puede quedar Entonces yo mañana Me voy a poner a investigar Y vamos a ver Si compramos un disco duro Para tener ese disco duro Nuevo Solo de respaldo Y seguimos trabajando Con los dos discos duros normales Yo les dejo este vlog Hasta este momento Me voy a poner A editarlo Para que ya esté listo Mañana Yo les mando un beso Enorme Donde quiera que estén Y nos vemos mañana En un siguiente vlog más Bye Bye